¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Overwatch En el vídeo de hoy os vamos a mostrar los tres nuevos métodos de juego Los tres maneras que vamos a poder jugar en Overwatch Vamos a darle y antes simplemente cuando le damos a jugar lo que hacía es meternos en una partida rápida Ahora veis que tenemos tres opciones, partida rápida, jugar contra la IA o partida personalizada Antes simplemente nos metías en una partida rápida y se nos acabó La partida rápida es lo que ya habéis visto varias veces Nos emparejan con otros cinco jugadores, compañeros y otros seis enemigos y jugamos una partida O bien si estamos en grupo nos emparejan con los restantes compañeros y con los enemigos Ahora tenemos dos opciones más, jugar contra la IA o partidas personalizadas Vamos a empezar primero con partidas contra la IA ¿Qué es partidas contra la IA? Pues simplemente jugar contra... Perdón, no le voy a dar... Pues yo voy a traer partidas Jugar contra la IA es jugar contra la máquina Pero nuestros compañeros son jugadores ¿Vale? Son jugadores que nosotros nos van a emparejar como si fuera una partida rápida de compañeros Pero el enemigo es la máquina Vamos a jugar contra la máquina simplemente Es un poco más fácil que la partida rápida, evidentemente Pero nos va a servir muy bien para poder testear o poder empezar a manejar un personaje Después que hemos entrenado con él Repito siempre, es imprescindible entrenar con un personaje y conocer las habilidades antes de entrar a una partida Si no hagáis, por favor De no conocer la suerte entre un héroe Y entrar a una partida y empezar a manejarlo ahí Porque os vais a rayar No vais a manejarlo bien No vais a coger cariño a ese héroe Todos los héroes tienen algo especial Entrar 5 minutos a un entrenamiento Con las maquinitas que hay Y probarlo Bueno Jugar contra la IA también da experiencia a nuestra cuenta Al igual que a la partida rápida ¿Vale? Así que podéis entrar perfectamente De hecho, jugar contra la máquina No la le doy porque nos entraríamos en una partida Habría que jugarla Y no quiero abandonar para que en el registro Encima me dé más derrotas Ya hubo bastantes derrotas con la gente que entraba y demás Hubo grupos bastante especiales O para encima tener que abandonar Lo que sí vamos a ver ahora más detallado es la partida personalizada Aquí pone crear una partida personalizada Juega con tus amigos y la IA Si le damos Vamos a ver que tenemos aquí un montón de opciones Equipo 1 Ya veis que salgo yo, evidentemente Y luego podemos añadir jugadores Que es añadir amigos En este caso Les hable URE O la URE Si vas a ver el vídeo Dentro de un tiempo O podemos añadir Jugadores de la IA Podemos aquí añadir A cuatro que hay Ahora mismo disponible Por ejemplo Añado el soldado 76 Y le he añadido La dificultad Que es El héroe O sea El grado Difficultad que tiene Pues fácil Medio O difícil En el caso como es de nuestro equipo Vamos a poner difícil Para que sea buena Y le vamos a añadir robot ¿Veis? Podemos llenarlo con los seis En el equipo segundo Pues podemos poner Añadir jugador Podemos jugar Contra amigos nuestros Y añadiría Y observadores de la partida También podemos poner O sea Gente que vaya a observarnos ¿Vale? Esto es muy bueno Por ejemplo Para hacer campeonatos Hacer cosillas así Está bastante Interesante Para ver las partidas Y Voy a hacer campeonatos chulos Con esto ¿Qué de especial tiene Este modo personalizado? Esta partida personalizado Que si le damos aquí arriba A la parte izquierda Pone ajustes Y podemos Hacer un montón de De cositas con esto Mirar Opciones de mapa Rotación de mapas Orden de la lista Que es Todos los que están Están todos activados Todos los mapas que hay Aleatoria O sea Que cualquiera de estos Puede salir O un solo mapa Podemos jugar Solamente En un exclusivo mapa Templo Anubis O quien son O cualquiera Vamos a desactivar Y por ejemplo Activamos Nepal Así que jugaremos siempre En Nepal Volveremos a la sala O sea Para coger personaje Nunca Después de una partida O después de una repancha Después de una partida Por ejemplo Los mapas Ya lo habéis visto Más cosita que tenemos Para coger Opciones de héroes Límite de selección De héroes Uno por equipo Dos por equipo Uno por partida Dos por partida O sea Ya veis Que no hay O sea No ponemos No ponemos Ningún límite de selección Ponemos uno O ponemos dos O ponemos uno por partida O dos por partida ¿Vale? Límite de selección De funciones Dos de cada Dos de cada función O sea Tener dos De apoyo Tener dos de defensa Si no ponemos ninguno Pues evidentemente No hay ninguna No limitación Si no pues Por ejemplo Podemos poner dos Simplemente de defensa Solamente puede haber dos Defensa Permitir cambio A lo de selección De héroes Repito O sea Que esto es por ejemplo Para que no haya Seis ríper O cinco ríper Cosas así Limitarlo Permitir cambio de héroes Activar o desactivar O sea Podemos cambiarlo O no cambiarlo Reaparecer como héroe relatorio Desactivar O activar Héroes Podemos quitar héroes De las partidas Por ejemplo Decimos Bueno Bastión está chetísimo O lo desactivamos ¿Vale? No queremos que esté Así que Lo quitamos Y nadie lo va a poder elegir O soldados 76 O cualquiera ¿Vale? Eso es fácil Opciones de juego Son los caramuza Activar O desactivar Modificar salud O sea Podemos aumentarla O bajarla Modificador de daño Lo bajamos O lo aumentamos Modificar sanación Modificador de índice de carga De habilidad definitiva Cuánto tarde En recargarse Modificar tiempo De reparación Cuánto tiempo Pues Vamos a tardar Modificador de tiempo De reutilización O sea Está bastante bien Desactivar aspectos O sea Para que no confundirnos Por ejemplo En campeonatos Que haya aspectos Muy Muy diferentes Por ejemplo El de ra De esto de cenyata Pues desactivarlo Para que aparezca cenyata normal Desactivar barras de salud Desactivar repeticiones Eso está bastante interesante Desactivar resúmenes De muerte Solo disparos la cabeza O sea que solamente Podamos matar Si han disparado la cabeza Opciones de equipo Equilibrio de equipo Activar O desactivar Momento de De equilibrado Voy a ponerlo automático Para poner Para poder seleccionar esto Después de una partida O después de una revancha Ya veis que hay un montón de opciones Para la partida personalizada Está súper bien Sobre todo para jugar con amigos O ya para campeonatos Muy personalizados Ya que Se puede Por ejemplo Hacer un campeonato En el que cada equipo Elimine un héroe O un par de héroes Y solamente se puede jugar Con esos héroes O se limite a uno O a dos La selección de héroes O selección de funciones Que eso está bastante bien La verdad es que Esta partida me encanta Sobre todo para hacer campeonatos Es súper divertido Está vamos Está genial Y luego eso En caso de No tener muchos amigos En la lista Que no tengan la beta Podemos añadir jugadores De la IA Y ponerlos en el rango Que queramos De fácil Medio O difícil Para poder jugar con ellos Y creo que no me quedo Nada más chicos De estos modelos de juego Repito Partida rápida Partida normal de toda la vida Que nos emparejan Contra 6 enemigos Y otros 5 compañeros Jugar contra la IA Los compañeros Son jugadores normales Y los enemigos Son jugadores de la consola Y partida personalizada Pues pues iniciaremos Una partida Para jugar con nuestros amigos Un campeonato Lo que queramos Y esto está bastante bien Y además Pueden vernos en la partida Para controlar y demás Y para poder grabarlo también Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Recordad Darme a me gusta Suscribiros al canal siempre Para estar al tanto de las novedades Y recordad que toda la información La tenéis siempre disponible En nuestro fansite oficial www.blashwatch.es Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao chicos